Esa isla nos muestra los encantos del lugar. Esta tarde se inaugura un nuevo negocio familiar en Galvez, la Casa Rural El Callejón del Pozo. Esto hace bastantes años, no sé, por lo menos 100 años, era una granja de mis abuelos donde tenían aquí sus gorritos y sus cositas y nada, pues lleva bastantes años parado y hemos dicho, esto hay que sacarle fruto de alguna forma y surgió la idea de hacer unas casas rurales y aquí está el resultado. Un resultado merecedor de la categoría de tres espigas, con espacios cargados de sentimiento. Estamos en la placilla del Pozo. ¿Por qué se llama así? Porque este pozo me parece que tiene unos cuantos años. Tiene unos cuantos años. Es de lo poco que se conserva real de cuando era la granja y es un pozo que lo hizo mi abuelo a pico y tiene más de 15 metros, es un pozo real y es de lo más artesanal que tenemos aquí en el Callejón del Pozo. O sea que guardamos la esencia y de ahí viene el nombre de nuestra casa rural, de este pozo. Una casa en la que la familia Gutiérrez Rodríguez ha invertido más de dos años. Esta es la parte más importante. Este es el salón, que como veis es muy rústico y está decorado con los mayores detalles posibles. Hemos intentado también guardar todos los detalles de todos los materiales de la granja, las puertas antiguas. Como por ejemplo esta que da la cocina, si no me equivoco. Esta es la que da la cocina, que también está labrada en madera y con todos los accesorios y completamente amoslada. Y tenemos pequeños rincones como el que tenemos ahí en el fondo. Y aquí es el pequeño rincón que la verdad que os he encantado. Tenéis una chimenea, un hono de leña. Tenéis, mira, por ejemplo, sacamos una viga de madera antigua y la hemos restaurado para hacer la mesa de la televisión. María, ¿estamos ya en la piscina? Estábamos en la piscina, que es una de las partes también muy importantes de la casa, sobre todo ahora en verano con el calor. Y es una piscina bastante grande que tiene 60 metros cúbicos y también, por ejemplo, aquella pintada la ha hecho mi novio y cada uno hemos aportado un poquillo de lo que podemos y sabemos hacer para que quede una casa con encanto. Y tanto que tiene encanto como también tiene encanto en la parte de atrás justo de la piscina, que tenemos un solarium. Que vamos, quien no se ponga morenito aquí es porque no quiere. Aquí es para aprovechar ahora con el veranito para tomar el sol en las tumbonas o salirse por la noche con el fresquito a tomar algo aquí en la terracita. Perfecto. Pues nada, si te parece, como creo que esta pendiente nos lleva a las habitaciones, vamos a conocerlas. Muy bien. Habitaciones que han sido criadas en su totalidad por Enrique, María y sus dos hijas. Esta es la habitación suita más superior que tenemos. Todas las habitaciones se caracterizan por, tienen un color y en base a ese color las hemos llamado de una forma u otra. Por ejemplo, esta es la habitación chocolate. Hay otra habitación que es la pistacho, celeste, burdeos. Cada una diferente, imagina. Sí, cada una son diferentes. En total hay siete habitaciones y tienen o cámar de matrimonio o habitaciones o cámar dobles. Una decoración muy personal ya que cada uno ha aportado su toque. Este cuadro, realizado por Enrique, es un claro ejemplo. María, esta casa rural se caracteriza por tener las habitaciones también adaptadas a las personas que tienen algún problema o una minusvalía. Sí, tiene dos habitaciones que están adaptadas a minusválidos. Pues lo hicimos un poco con la idea de, como en Toledo está el hospital de parapléjicos, pues que la familia pueda venir acompañados de los residentes a pasar unos días de relaj. Días que seguro no olvidarán. Los mejores decoradores del país, entre ellos dos castellanomanchegos, se dan cita este año en Casa Decor, la pasarela del interior.